La semana pasada, usted decía que hasta que la Procuraduría o la Justicia, en sentido general, no se pronunciara respecto a lo de su directorio, investigación que había con él, que ustedes no se iban a referir. Sin embargo, los abogados de la menor vinieron aquí la pasada semana y depositaron la querella que ellos habían depositado antes. ¿Se ha iniciado una investigación interna, se ha tomado alguna medida con su director? Usted sabe que, como vuelvo y reitero, es una investigación que está a cargo y responsabilidad del Ministerio Público. Independientemente de que posteriormente ellos presentaran una querella ante el Ministerio Público, ellos llegaran aquí e informaran ya de un caso que de una u otra manera está en manos del Ministerio Público. Nosotros vamos a esperar a que ellos concluyan y que nos den la pauta o la conclusión de su investigación. ¿A Asuntos Internos no está haciendo nada entonces en ese sentido? Nosotros siempre trabajamos acumulado con el Ministerio Público. No sé si a raíz de que se pidiera o se pusiera la denuncia en el Ministerio Público, ellos pidieran alguna información, alguna cooperación. Recuerden que nosotros como Policía Nacional somos auxiliares y siempre vamos a estar prestos a cualquier requerimiento que haga el Ministerio Público. ¿Qué significa eso? ¿Que Asuntos Internos no está o no investigando esa situación? No, no, no. Que yo, como vocero de la Policía, hasta el momento no tengo una respuesta que darle con relación a eso. Podría investigarlo, pero les dejo claro, para que no se maneje dentro del mismo contexto, que nosotros como Policía Nacional somos auxiliares de la justicia. Si ellos hacen el requerimiento, pues nosotros les vamos a darle auxilia. Gracias. 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 Gracias.